Buenos días, Freddy. Muchas gracias por este espacio, siempre usted dándonos esa apertura a los emprendedores de la ciudad y la provincia. A la radio también y a la ciudadanía que está siempre pendiente de las noticias. Muy bien, Ingeniera. Ahora se viene un evento el día de mañana. ¿De qué se trata? Cuéntenos, porque ahí dice oportunidad de trabajo y eso ya es bonito. Sí, es maravilloso, Freddy, poder ayudar y contribuir a la sociedad. Desde el punto de vista de la salud, que quizás, o no, no quizás, totalmente seguro es lo más preciado y lo más valorado. Y otra opción que, según la medicina asiática, según la concepción empresarial asiática, dice que no puede haber salud si no hay prosperidad. Y no puede haber prosperidad y no hay salud. Mira, hay tanta gente que tiene dinero y no tiene salud. O hay gente que tiene salud y tiene escasez económica. Debido a este principio, pues nosotros estamos ofreciendo esta posibilidad a la ciudadanía de Loja de emprender con la medicina asiática. Como decía, aprender y emprender. ¿Cuán importante es, Freddy, la actitud? La actitud que las personas tengamos al iniciar un negocio. Y eso es lo principal en nuestra compañía para poder formarnos y emprender. Yo estoy muy contenta, Freddy. El día miércoles estuve en Pindal, que por cierto es un cantón muy, muy productivo de la provincia. Muy próspero, muy próspero. Y muy contenta porque alrededor de 60 personas estuvieron en el evento que realizamos allá con muchísimos testimonios de salud y también testimonios económicos de las personas que ya están trabajando con nosotros alrededor de dos, tres años, otros recién, hace cuatro meses. Y cómo este modelo empresarial que nosotros manejamos, como digo, con la filosofía asiática, ha logrado ir transformando sus vidas. Porque el cambio es desde adentro. Hay que cambiar la mentalidad. Primero, para poder generar y atraer prosperidad. Entonces, todo este tipo de temas son los que vamos a abordar el día de mañana, sábado. Desarrollo personal y financiero, liderazgo y cómo emprender tu negocio con la medicina asiática. He tenido muchas llamadas que me dicen, bueno, necesitamos experiencia. No, solo necesitamos de una sola cosa, aptitud y decisión. Las personas cuando tienen estos dos componentes, obviamente logran todo. El día de mañana a las cuatro de la tarde en el Hotel Libertador vamos a hacer una exhibición, una demostración de todo lo que es la compañía. Es un grupo empresarial muy grande que tiene 27 años ya en el mercado. Estamos en 226 países. En Ecuador ya 17 años. Y en Loja estamos ya un año, un poco más, ya con el centro de distribución autorizado que lo llevo, lo manejo yo. Claro, bajo su responsabilidad. Y entiendo que le ha dado muy buenos resultados. ¿A qué le apuntan con esta medicina? ¿Hacia dónde va particularmente? Bueno, o sea, ¿qué tipo neurológico? Bueno, no se me ocurren muchos problemas orgánicos. Sí, ¿sabe qué será? Lo interesante de la medicina asiática es que es integral, es holística, es completa. El momento de que uno empieza a tratar un meridiano en el cuerpo, digo usted, el pulmón, el riñón, no una sintomatología. Ojo, nosotros trabajamos lo que es el origen de la enfermedad y esto conlleva a que haya un equilibrio en el resto de elementos de nuestro cuerpo o meridianos que los conocemos en la medicina oriental. Por ello es una medicina muy integral. Vamos al punto de la medicina preventiva. Nosotros, las personas, nacemos la mayoría saludables. Lo que pasa es que en el caminar de la vida vamos comiendo cosas que nuestra cultura nos está haciendo ingresar por los ojos primero y luego nos va deteriorando la salud. Y esto va causando problemas de subsalud, Freddy. La mayoría de personas en la sociedad están en problemas de subsalud. ¿Cuáles son? Gastritis, hígado graso. Otros problemas, cuando ya hay, por ejemplo, cólicos menstruales. Todos esos son problemas de subsalud. Es decir, que pueden prevenirse y pueden regularse mientras están en subsalud. Porque luego ya pasan a una etapa más severa que ya la enfermedad. Entonces pasamos de esa salud a subsalud y caemos en enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros trabajamos la medicina preventiva para no llegar a la enfermedad. Nosotros cuidamos la salud. Hay mucha gente, Freddy, que cuida la enfermedad, que toma una pastilla durante años y durante toda su vida. Está cuidando una enfermedad. Está alimentando la enfermedad. Bueno, algo así. Algo así. Pero, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, pero si no la alimenta, también se muere. Exactamente. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo hago? Con mi medicina, ayudo a prevenir de que se desarrollen otras patologías. Porque si bien es cierto, el consumo de medicamentos durante años, si está comprobado, causa problemas en otros órganos, en su salud. Entonces, lo que nosotros hacemos es fortalecer, tonificar el resto de… ¿Y para ello qué quedan ustedes? ¿Qué es lo que hay que consumir? Trabajamos con la herbolaria asiática. ¿Qué es la herbolaria? Las plantas, las plantas milenarias. Usted ha visto, Freddy, que los asiáticos después de comer consumen algo, que es una tacita de té, ¿verdad? De hecho… Sí, los cuatrosoianos y los lojanos consumimos una tacita de café. De café. Sí, sí, que también es una planta, ¿no? Sí, tiene muchos antioxidantes también. Claro, es una planta. Entonces, ahí el té, pues también… Sí, le cuento que este té está compuesto por cinco hierbas. Las cinco hierbas actúan en los cinco meridianos del cuerpo, en los cinco elementos del cuerpo, perdón. ¿Qué son estos de los elementos? Realmente los chinos nos hablan como de otras cosas que no comprendemos mucho. Ellos estudiaron durante miles de años el cuerpo y se dieron cuenta que nuestro cuerpo está identificado con cinco elementos. Como, por ejemplo, la medicina andina considera cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Nosotros tenemos un quinto elemento que es el metal, la madera. Entonces, ¿cómo estos elementos influyen en nuestro cuerpo? No solo en riñones, se identifican en riñones, sino también en sabores. Se identifican también en emociones, Freddy. Porque una emoción de ira, por ejemplo, va a afectar su riñón. Por eso una persona cuando amanece brava, enojada, le dicen, está con hígado. Ya sabemos qué. Claro. O está de mal hígado. Y a Adri le dicen hígado de puerco. Cuando el puerco nunca tiene iras. Ni aunque lo peleen, no se pone bravo. Así es. Entonces, ¿cómo todo esto actúa en nuestro cuerpo? Entonces, estas hierbas actúan en estos elementos y desintoxican y regulan la función de alrededor de 10 órganos. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo en buen estado, porque nuestro cuerpo es un organismo perfecto, Freddy. Cada glándula secreta las hormonas necesarias y las cantidades adecuadas que usted necesita, que no va a funcionar igual en mi cuerpo ni en el cuerpo de la compañera. Todos tenemos una individualidad. Por eso es que estas plantas son adaptógenas y van a regular esas funciones y van a ayudar que su cuerpo vaya sustituyendo las funciones o regulando lo que necesita para funcionar mejor. ¿Y eso de la… esta medicina viene en cápsulas, en pastiquitas, en líquidos, jarabes o… Sí, tenemos… De hecho, ninguno de nuestros productos tiene semáforo, Freddy. No tiene semáforo. No, porque no es elaborado, no tiene azúcar, no tiene… Parece el principio del loja que no hay. Bueno, no tiene semáforo alimenticio. Y ya, buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctora Ponte, escuchando el tema importante que está tratando la señora. Decirle, pues, que aquí en López tenemos un maravilla en plantas, ya para nuestra medicina, para nuestra alimentación, para todo nuestro cuerpo. Y decirle, pues, también que las calmes en sí son dañinas para el cuerpo humano. O sea, no sé por qué se importa a usted de otro lado si tenemos aquí hierbas en cantidad y súper buenas. No sé si usted tiene conocimiento, señora entrevistada. Gracias. Bueno, coincido mucho con lo que dice el señor. Nosotros tenemos una variedad de plantas que las podemos usar y que también las han usado en nuestra cultura. En realidad, ¿por qué opté por la medicina asiática? Bueno, es una medicina muy antigua, un poco más antigua que la nuestra, que la andina. Y también por las prácticas que también se conllevan. No solo es la herbolaria, lo que se toma, cómo se toma, cuándo se toma, sino también son todas las prácticas, por ejemplo, la acupuntura, la reflexología, la bioenergía. Y a todas estas prácticas que combinadas nosotros en nuestra compañía lo que tenemos son equipos desarrollados a base de esas prácticas. Y coincide mucho también el tema de la carne, Freddy. La carne tiene mucho ácido úrico, especialmente la carne roja. Y de hecho, tenemos equipos basados en ozono, que usted coloca ese equipo, aplica el ozono en la carne y va a sacarle hormonas, va a sacarle químicos. Saca pesticidas de las frutas y las verduras. Tiene una tecnología muy, muy buena, muy alta. Por eso también me incliné por la medicina oriental, ya que nosotros combinamos dos cosas. Toda la sabiduría milenaria de la medicina oriental, más la biotecnología de punta para elaborar este tipo de equipos. Y también con ello damos la oportunidad de emprender a las personas que deseen aprender y desarrollar un negocio a base de estas prácticas. Como dije, es una medicina preventiva, trabajamos en subsalud y realmente conocer de salud es lo que más deberíamos hacer para tener una correcta y larga vida, una vejez agradable. O sea, una salud, una alimentación disciplinada hay que tener y pues como no la tenemos hay que corregir con esto, ¿de acuerdo? Así es. Ya, muy bien. Entonces, como el tiempo va minando esta conversación tan agradable, ofrece usted una, es una conferencia mañana, ¿qué es? Sí, el día de mañana, Freddy. ¿Y quién asiste, quién da la conferencia? Bien, el día de mañana tenemos una conferencia donde estaremos al frente personas que vamos trabajando ya con esta compañía hace cuatro años y que hemos tenido resultados maravillosos en salud, van a haber testimonios de salud también, pero también en la parte económica. Personas que ya hemos logrado de la compañía muchos bonos muy buenos, hemos logrado recorrer varios países gracias a esta empresa. Actualmente somos capacitadores de la empresa. La empresa aquí en Loja va generando más de unos 30, 40 mil dólares en bonos a las personas que están trabajando y compartirles cómo hacer eso, cómo cambiar de mentalidad para emprender. Mucha gente tiene sueños, Freddy, y no tiene dinero. Entonces, nuestra compañía es una herramienta también para poder generar dinero, para poder generar esta economía y poder alcanzar muchos sueños, no solo la salud. Mañana estaremos ahí dos personas, una de Loja, que soy yo, otra persona que es de Alamor, que mira, es un joven que tiene 32 años y que ya ha tenido de la empresa 20 mil dólares en bonos, que la empresa nos da bonos para que nos compremos un auto, viajes también, y sobre todo resultados en salud. Somos totalmente diferentes a cualquier industria o cualquier empresa de salud que pueda haber. Por eso me he quedado ahí y por eso tomé la decisión de renunciar a un trabajo de 17 años. Fíjense eso y yo le iba a pedir permiso a usted en privado, algún rato en reserva, si puedo comentar su caso en público. Claro que sí. Y imagínense, lo iba a decir, todo el mundo da la vida por entrar a trabajar al Consejo Provincial, al municipio. Se vuelven enemigos si no les dan un trabajito en el Consejo Provincial, en el municipio. Y por eso es que llenaron al municipio de gente, porque ser buen alcalde y buena alcaldesa es meterle gente ahí al municipio. Y todo el mundo quiere entrar. Y dado el caso, el fenómeno de que la ingeniera ha ocupado un buen puesto, un buen cargo ahí en el gobierno de la profesión, y se da el lujo de agarrar y agradecer los servicios para meterse a este mundo. Y nunca le ha ido mal. Así es. Yo creo que las grandes bendiciones vienen tras de grandes decisiones. Y hay que dar pasos en la vida. Sobre todo hay que considerar que solo tenemos una vida. Y yo realmente no quería envejecer en un puesto público. Y tuve la oportunidad. Y se ha rejuvenecido muchísimo. Muchas gracias. Todo el mundo me dice eso. Pues gracias a la medicina oriental y ayudar a vivir, a disfrutar. Y de la vida real. Muy, muy, muy cierto. Así es. Entonces yo animo más bien a las personas que quizás están siempre esperando que les llamen a pagar o quieren trabajar. Mira, muchas de las gentes, yo he llamado para personas que desean trabajar y me dicen, ¿y qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuánto me van a pagar? Acá realmente es otra filosofía asiática que nos enseña primero a ser unas buenas personas, ser empresarios antes de tener. No necesitamos dinero para ser empresarios, para tener un pensamiento empresarial. Pero sí necesitamos pensar como empresarios para llegar a hacerlo. Entonces toda esta filosofía, este cambio me inspiró y me motivó a dar este gran paso que fue de renunciar a una institución pública para dedicarme al servicio. Y gracias a eso estamos teniendo excelentes resultados que queremos compartirlos con la ciudadanía. Muy bien, ingeniera. Regalamos entonces unas cinco… ¿cómo es? Estamos obsequiando el día de hoy a nuestros radioscuchas y cinco cortesías que se llaman experiencia. Son cinco cortesías de experiencia para la compañía. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa cortesía? Van a tener acceso a hacer una experiencia con los equipos que tenemos, como digo, de reflexología, de electroacupuntura, de análisis cuántico para ver cómo está su salud. Además, podrán degustar de los productos que tenemos, hacer una experiencia en nuestro centro de distribución que queda en el parque infantil, Freddy, frente a las canchas del barrio. No, no, y es muy lindo, ingeniero. Y sabe, Freddy, le cuento la última, una primicia para usted. Se viene lo que es el hospital Tianjin Su. Tianjin Su es la marca… Sí, la marca Tianjin Su es del hospital de la compañía en China. Es un hospital que tiene altísima tecnología. Sí, sí, es verdad. Y acá en Loja viene la tienda de experiencia Tianjin Su, que la abriremos en los próximos meses, que tendremos el gusto de que nos acompañe también. Y la primera máquina que viene es la de reducción de grasa y modelación corporal. Realmente es una sesión donde las personas entrarán y saldrán como una lipoescultura. Realmente es una tecnología avanzadísima, no invasiva, que nos ayudará a eliminar grasa subcutánea, que es una grasa que está haciendo tanto daño en la salud de las personas. Tanto panzón que hay aquí, pipón, están, les va a ser muy bien. Exactamente. No, pues yo también puedo dar testimonio, las sesiones que cuando recién comenzó usted, no, pues qué lindo que sale uno de ahí, no, parece que estuviese en éxtasis. Es una cosa muy maravillosa, una experiencia muy linda. Entonces, si hay algunas personas que quieran pasar, atravesar esa experiencia de conocer, de tener ese privilegio de conocer todo el equipamiento que hay en Tienz y de repente poder disfrutar de algo que hay ahí, entonces pueden llamar durante este programa o los subsiguientes programas y pueden, hasta que se agoten estas cinco pases de cortesía para Tienz, que amenaza con ser una empresa gigante en Loja. Sí, yo considero que más que estar sobre la medicina nuestra tradicional, estamos generando empleo también, movemos interesantes sumas de productos aquí en la provincia de Loja, damos trabajo a la cooperativa Loja, a la cooperativa Cariamanga, a Servientrega, estamos generando, tributamos… Buenos días, señor doctor Aponte, un saludo respetuoso para usted, su programa y para su invitada. Quisiera saber o preguntarle el valor de cada terapia. A cada terapia. ¿No quiere llevarse mejor un pase y ahí revisa y ve qué es lo que le puede interesar? ¿Qué quiere eso mejor? Gracias, doctor. Si hay la oportunidad… Ya, le anotamos su nombre. Perfecto, sí, es mucho mejor que vaya, porque cada persona… Me parece que es, querido amigo Bolívar, sí, sí, me parece que es Bolívar Silva, ese es un gran amigo, y mejor que vayan, ¿no? Sí, por supuesto, es preferible porque cada persona es una individualidad que hay que tratarla como tal. Claro, sí se ve peluconazo eso, pero entiendo que no es muy caro tampoco el tratamiento. Ah, algo importante. Buenos días, 725-400. Buenos días, hable, por favor, hable. Mira, Freddy, justo le iba a decir algo. A todos nos gustan los descuentos, ¿verdad? Sí. Y ahora que usted hablaba del tema económico, todas las personas que asistan van a tener un interesante descuento de por vida para ellos y sus familias. Ya ve, por lo menos, ya muerto, ya no lo paga. Buenos días, 725-400. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Por su lado, a usted y a su invitada, decidí adquirir los productos, por favor. Ya, ya, listo. Anótele, por favor, al profesor Enzo Neira, también que vaya. Él puede ser un gran cliente, este hombre. Es un hombre con la mentalidad, la mente muy, muy, muy lúcida, entonces. Pero a veces el cuerpo, el organismo complica la vida también, ¿no? 725-400. Buenos días. Sí, buenos días, doctor. Y a su entrevistada, por favor, para participar para la terapia. Ya, déme su nombre. Edward Palacios. ¿Perdón? Edward Palacios. Edward Palacios, ya. Pero creo que no es una terapia. O sea, van a visitar ahí, van a hacer una especie de experiencia. Bueno, ya. Sí, básicamente, como se hace ya, donde se hace un análisis de cada persona, pues se va a profundizar en lo que necesite cada uno. Otra persona en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor. Resaluda a Alonso Ríos Hidalgo por felicitarlo por el programa, también a su entrevistada. Qué bueno que en estos tiempos hayan personas que, frente a lo difícil que nos toca afrontar y vivir, nos ayuden. Tipo de terapia. Solicitaciones a usted y al programa. ¿Le anotamos, doctor, o no? Claro, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Y al doctor Alonso Ríos, que social cristiano, que ya tiene vice-prefecta, ya tiene una vice-prefecta, el doctor Nilo Córdoba, candidata vice-prefecta. Vamos a la última, sí, la última llamada. La última, la última, por favor, se fueron a este rato a mí, ingeniera. Me alegro mucho. Buenos días. Buenos días, doctor Freddy. Un saludo a usted, a los oyentes de comunicación, a la panelista, sí. Ahora a ver si me anota para participar de esta terapia. Su nombre, por favor. Servio Jaramillo. Ya, señor Servio Jaramillo. Ya, muy bien. No más llamadas. Ingeniera, que le vaya muy bien. Le ha ido muy bien. La verdad es que le ha ido extraordinariamente bien. Sé cómo comenzó. Muchas gracias. Y veo cómo ha avanzado. Y imagínense lo que va a venir ese hospital chino. Los chinos tienen algunas cosas. Fíjese estos aerogeneradores que estaba hablando el ingeniero. Se escuché. Son chinos. A veces la gente dice. Lo único malo que tiene chinos son los ojos. Los chinos. Y yo siempre les digo, mira tu celular, qué marca tiene, mira tu televisor. Todo es chino. Todo es una tecnología de avanzada. Los ojos no ven nada. Hay que abrirlos con pinzas así para ver si ven algo. Pero tienen tremenda capacidad para hacer algunas cosas, ¿no? Y no, muy bonito. Todo es chino ahí, milenaria la cultura china. Sí, la cultura de cuidado de tu cuerpo, de tu templo. Realmente, Freddy, yo creo que es una gran oportunidad para volver a invitarles a la ciudadanía este sábado, cuatro de la tarde, en el Hotel Libertador. Animarles a las personas que quieran cuidar su salud, la de su familia, que vayan y van a haber descuentos de por vida para todas las personas que asistan. Primero. Y lo segundo, para los emprendedores. La gente que quiere sacar adelante el país somos los emprendedores. No tenemos obstáculos de nada, Freddy. Allá afuera no podemos quejarnos del gobierno, podemos quejarnos de la ley. A pesar de todo lo que pase, siempre los emprendedores estamos dando la cara y esa actitud es la que va a sacar en adelante el país. Les invito a todas las personas que quieran emprender, que quieran unirse a este gran equipo de trabajo, también asistir el día sábado, cuatro de la tarde. Maravillosa actitud la suya, ¿no? Y además que su propia vida es su testimonio, ¿no? Es su mensaje. Excelente. Gracias, ingeniera. La ingeniera Jenny Campoverde, gerente de TIENS. Gracias, ingeniera la grana fortalecia.